Hola, soy la profesora Xie. Y yo soy la profesora Pan. Y esto es Ni Hao Book. Ya sabemos cómo se dice hola en chino-mandarín. Ni Hao o Ning Hao. Y hoy vamos a aprender las distintas formas de saludar en China. En la mañana decimos buenos días. En chino-mandarín se dice zhao shang hao. También se dice solo zhao. Zhao shang hao. Zhao. Por la noche antes de dormir se dice wán an. Los peruanos y los chinos nos saludamos de formas distintas. Veamos. En China solo ascienden el uno al otro o se dan la mano para saludarse y solo agitan sus manos para despedirse. Prefieren mantener la distancia entre ellos. Incluso hubo una dinastía en que si un hombre veía el pie de una mujer, tenían que casarse. Comúnmente, cuando se encuentran dos amigos, no se saludan diciendo ni hao, sino preguntan si ya comiste ni chifan la ma o a donde vas ni chifan la ma o a donde vas ni chifan la ma o como una manera de mostrar consideración hacia ellos. Ahora ustedes ya saben cómo se saluda en chino. No lo olvides. Xie xie. Zai jian. Gracias. Hasta pronto.